Es la tercera vez que intento hacer este vídeo porque siempre me grabo la cara al final con esto. Me he grabado 25 minutos después de jugar 25 minutos y matar a uno con un cuchillo. Me he grabado con esta escena. Espero que se siga grabando con esta. Bueno, pues como apreciamos, gráficamente ha cambiado. Es muchísimo, muchísimo más ligero. Se han ganado muchísimos FPS. Muchísimos, de verdad, de corazón. Una barbaridad. Tengo que ver si se sigue visualizando. Como sabéis, a la mayoría de gente que grabamos Hello Loose, como podéis ver en los gameplays, se nos piscera. Se nos crean como unos píxeles cuando hacemos mucho movimiento. Ya veremos a ver si eso se soluciona. Si fuera así sería genial porque se podría retransmitir y grabar bastante mejor. Yo me podría permitir grabar en Ultra. Pero cuanto más calidad le pones, pues más se piscera. Cosa de este juego en concreto. Muchísimas armas. ¿Han cambiado el sonido en este en concreto? No, esta no lo sé. No, estas no. Y como vemos, pues tenemos una pala que es la número 8. Yo creo que es un fallo poner el número 8. Debería ser el número 1. Pero bueno, con esta pala, pues es un melee. Y con un golpe, mataríamos a un enemigo. Como he dicho, yo en la partida anterior he matado a un alemán con la bayoneta. Y bueno, solo me ha hecho falta un enganche con la bayoneta para matarlo. Hasta luego. Un garris en G6. Bueno, el sistema de garris ahora es diferente. Ahora se pueden poner garris incluso en zona roja, como he dicho, a cambio de más recursos. Pero que son 100 y si se acerca alguien a 100 metros, desaparece o se bloquea. Aunque quizás no lo parezca, la vegetación ha cambiado y los arbustos son más reales. Me refiero a más reales porque han hecho como que sean más transparentes. Por aquí, si vemos por aquí, pues se ven más por las zonas bajas. Son más reales, es cierto. Pero bueno, pues un detalle. Y el sonido. Escuchar los pasos. Uy, 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 uy. Calentan. Sigue siendo calentan. Aquí han puesto un parche de agua que te cagas. Como digo, las pisadas ahora se escuchan un montonazo en comparación a antes. Ahora se han colocado. Y bueno, hemos tomado un pisazo. Ahora se escuchan un montón y por lo tanto los enemigos te ven venir. Te escuchan venir desde más lejos. Así que tampoco entiendo lo de intentar acuchillar a gente en silencio. Si no puedes directamente ni ir en silencio. Bueno, veis, los arbustos han cambiado. Ahora pues atraviesan más las balas. La mayoría de materiales las atraviesan ya las balas. Algo también curioso es que le han acortado la antena. Le han acortado la antena. Mirad, se la han acortado. Bueno, mejor. Lo bueno ahora es que podemos correr con la pala buscando zombies. Otra cosa que a mí me disgusto un poco es que los opis. Los opis parece que puede salir en todos los opis, pero no. Solo puede ser el tuyo. Lo tienes que buscar con las dos rayitas horizontales. Pero bueno, otro detallito. Por ahí están a tope. Ahora pasa a ser un problema mayor los garris y todo eso. Pero bueno, esperemos que la gente aprenda. Ahora los nodos se van cuando capturan. Las alambradas, las famosas alambradas. Ya no se pueden saltar. Sí se pueden disparar a través de ellas. Que antes daba muchos fallos con el hitbox. Pero bueno, ese es un tanque. Tanque es la plaza mayor. Bueno, voy a meterme un momento en una escuadra de alguien que ni siquiera tiene escuelita. Para coger la M34. Para verla. Bueno, la vemos que es chula. A ver, disparo de cadera. Vale, una locura. La recarga. Es una locura rápida. Los pasos me emparanoian un montón. No estoy acostumbrado a escucharlo. Bueno, la desplegamos y vamos a escucharla. Es una gozada, la verdad. Es que... A mí me parece... Incluso... Bastante mejor que la MG. Que por cierto, la MG... Venga, la ha roto el tobillo. Ciertamente, pese a que sigue pegando esos lagazos típicos en muchos mapas. Sobre todo en Carentan. Están muy bien optimizados. No sé por qué llevo las manos ahora llenas de sangre. Como si hubiera acuchillado a alguien. Pero bueno. Vale. No va a venir nadie por ahí, pero bueno. A que veáis como suena y todo eso. Bueno, pues esto se recarga. Y fin de la historia. La MG-34. Vamos a MG-34. Como la MG-32, pues se puede coger del bífode y reducir así un poco. Bastante, diría yo. De hecho, demasiado. Quizás, el reloj de eso. No se ve ni nada. Mucha sangre, la verdad. Demasiado. Oh, oh. Voy a morir. Sí. Es un breve resumen de la MG. Bueno, voy a escuchar la STG. La STG es igual. Lo que se han cambiado es todas las texturas de todas las armas. Ahora el metal es más oscuro. Cosa que hacía así. Han cambiado también las explosiones. Los sonidos un poco. Pero lo que son las animaciones y todo eso, bastante. Sobre todo el bombardeo ha cambiado. A mí no me gusta ahora tanto como me gustaba antes. Antes era bastante impresionante. Incluso intimidaba. Mira, pues aquí tenemos una demostración de un Gary en zona enemiga. Las voces de los compañeros ahora se escuchan muchísimo mejor. Y por ahora no han habido fallos de conexión de la voz. Así que una mejora total. En mi opinión creo que la han cagado bastante con las texturas metálicas. ¿Qué? Tanque, tanque en mi ping. ¿Quién necesitando support, jefe? Yo creo que podemos pasar. No era el Rodos ese. Luego vienen un fact-pick de estos y ya estáis. Se ha cenado todo. Ya pues, me lo han quitado todo. Me ha visto el tanque. Claro, viene... Vamos o qué? ¿Dónde está el tanque? Aquí enfrente, mira, delante del camión, este amarillo. Sí, de los pocos que tienen conexión a internet. ¿De dónde? ¿De dónde? Dios ha resalvado dos veces por el asunto. ¿Ves más vacaos? A eso nos deja mi granada. Ah, no, creo que ya está ya. Me meto a la boca calle. Vale, uno muerto. Dos. Capital. Cuida arriba, eh. Con la pala, tío. Ojalá. Sí, eh, tío. Que me muero de ganas de usar la pala, tío. No, pero no lo matéis, cabrón. Es que... Ah, vale, vale. Nada, nada. Hostias. Le acabo de pegar un palazo muerto y ha desaparecido, tú. No le disparéis, que viene uno. Estoy preparado con la pala. No, cabrón. Hay un Garry ahí en mitad de la calle. Espera, te lo marco. Ahí está, ahí está. Ahí está el Garry. Está ahí en mitad de la calle. Ahí hay otro. Métale desde aquí, cosita. Súbete aquí y métale. Ahí hay peña en ese edificio. Hostia que lo he matado. Si lo metes desde aquí... Si lo metes desde aquí... No. En mi cuerpo se entra el edificio y hay peña. Venga, vamos para adentro. A pala, con la pala, con la pala. No, tío, otra vez. Vamos para a quitar el OPI. Vale, no os preocupéis, no os preocupéis. Voy a poner otro. Igualmente un poquito. Vale, he matado a uno. Parece que vienen más por aquí, eh. Sí, 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 sí. Hostia, hay tanto. Una unidad por la calle detrás, eh. Hostia, 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 verdugo. Sí, me han disparado. Sí, un sniper, tío, por la derecha. Más o menos por aquí. Uh-huh. Pongo OPI. Activo. Ahí, ahí. Sniper. He puesto un OPI en el punto más atrás, eh. En el custom. Uh-huh. Creo que sí me lo he cargado, eh. Lo de la sangre en las manos, mola. Pero eso lo tengo que decir. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? No, no creo que pase nadie para aquí. Que mierda. Uff. Vale. Sí, hombre. Vale. Granada, granada, EPO, granada. Van a intentar pillar al tanque. Son de humo, son de humo. Porque con ese tanque no vamos a salir Se ha metido una meje en la casa ¿En esa de dos pisos? Sí, en la de dos pisos Nos echan encima, eh Vale, vale, de tanok estoy Es que nada, eh Granada, granada en la puerta En la puerta Un tanque, un tanque en la puerta WTF Un tanque en la puerta No, ¿qué dices? ¿Qué dices, Lucas? Dentro, dentro, dentro Dentro de la casa ¿Dónde están todos los enemigos? No lo sé Están Están tirando supplies a custom Me han disparado desde por aquí Nos han reventado A nuestra puma, tío Me ha parecido ver ahí algo ¡Corre! ¿Qué tanque, tanque? Tanque, tanque ¿Sabéis? Creo que no Tanque, cuidado, eh Confetti, ¿le puedes dar? Espera qué pasa A ver si le puedo mojar en el culo Se la acaba de chupar, eh A ver si parece que le haya dolido más Lo veo, lo veo, lo veo Le he dado a alguien casco Y van dos, eh, en el camión Sí, uno se ha bajado para la izquierda Se ha tirado para acá Como para esta dirección Coño, que no puedo pinear ¿Me escucháis? No, 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 no Venga ya, tío ¿Qué es esto? Hola Eh, me espero al... No, 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 si estoy aquí Pero es que... Le he metido un cargador de STG En el pecho Y me ha matado Voy a morir por dar un palazo Que lo sepáis Tienen que tener el garrie en la esquina que he dicho Venga ya, tío Pensé que iba a haber alguien Bueno, Juerga Calenta es no más bonita sin tantos lagazos Aunque... Me han disparado Una cosa que hagamos de descubrir Si se os va el audio de voz Le das a sonido Le das a disconnect Y luego otra vez a connect Y se arregla Me acaba de pasar Pero vamos, eso es arreglar un puente con una cañica Tienen que ver qué pasa con eso Sí, lo escuchamos Vale Están ahí acampados No te creas tú que... Vale, ya sé dónde tienen el OPI Tiene un camión o algo también, eh Tengo garrie enemigo Quitando garrie enemigo Pero ese garrie no lo podían utilizar, me parece Camión fuera Uff Aquí me he cargado uno Debe de tener algo por aquí ¿Se están disparando por detrás? Sí, atrás, atrás, atrás No lo veo Tú tampoco Está por donde el camión Está encima del camión, tío Encima del camión Está metida aquí en el edificio este, creo O sea, el cabrón Está un pelotón Uuuh Esta peña ¿Cómo controla? No Bueno, vamos a intentar... Vámonos hacia adentro Estoy en custom, está en liza, eh Pero por aquí peña Dentro Ya volveremos aquí Total Vale, he visto El enemigo está aquí ¿Puedes volver a marcar? Aquí No me sale el pink, eh No me sale el mapa Vale Vale, he muerto Mi día es el parkour Una sola ¿Ves? Las explosiones han cambiado No sé A mí me parece ahora Muy real Yo prefería Prefería antes La verdad Creo que se lo han cargado Sí, sí, ese camión no es nuestro, eh Está no acá Avisa de que tiene un camión por detrás En mi pink En mi pink Gente, os vienen Vale, creo que han muerto Creo que han muerto todo Que no pinta Vale, vale, vale No, le da, tío Sí Pájaros, anda ahí La granada de mierda Que acaba de tirar Muchacho Estamos capturando Intento sabotearlo Me voy a meter Uh ¿He pegado a alguien un cascazo? Ah Yo voy por aquí Como a pedro por detrás Nah, no tengas miedo Toma Me he cargado uno con la pala Me he cargado uno con la pala Ah Ah Si Que Menuda colleja Vamos sin miedo señores Sin miedo Sin miedo Quedan ocho minutos Quedan ocho minuticos Voy a aguantar Pero vamos El vídeo va a ser largo Pero merece la pena Para ver los camisitos Me ha faltado lo de la La alambrada Pero bueno Básicamente la alambrada Es que te vas acercando Y te enganchas Y no te dejas soltar En cuanto a la vida Tampoco te quita mucho Pero no puedes saltarla Puedes disparar a través de ella mejor Y la verdad es que Para mi ha mejorado Bastante la alambrada Son más por culera Pero no lo sé Con vehículos se pueden atravesar Lucas, no Lucas Lucas, no Lucas Lucas, no Lo siento, Lucas Hostia, Lucas Coño Quemado un chungo He visto a mi amigo destrozado Y gracias, gracias La iglesia peligrando Voy para la iglesia Pero por donde vienen Si es que no dicen nada Por aquí, por aquí Por mi ping Por 47, 47 Noroeste 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 Segundo muerto con pala Segundo muerto con pala Me he puesto detrás de una puerta Y ha pasado Pobrecito ¿Me la juego? ¿Me la juego? ¡Oh, no, no! En la escalera En la escalera Mierda, en la escalera ¿Pero por qué? Tío, otra vez Es que salir y morir Hostia Me he cargado uno Coño, es mi amigo Joder Dios Dios mío, padre ¿Por qué me has abandonado? Hostia Pues nada Bueno, 54 segundos Para que esto termine Escucho por ahí a Carla Muy bien Perdón, Cervera Ojo Yo he matado a un amigo No sé si me da tiempo A saber si A ese me lo he cargado O no No, no me lo he cargado Bueno, no, a ver Segundo Se ha estado bien El vídeo sé que es largo Pero merece la pena Para ver así un poquito El U9 Yo os digo que Probándolo en Carentan Esto va ligerazo Que te cagas Os recomiendo probarlo En todos los mapos posibles Porque es un pepazo Tanoka Mejor amante Y en Personal Starts 19-29 Me he dedicado más A grabar que otra cosa Pero bueno Muchísimas gracias Por ver el vídeo Disfrutar esos dos palazos Una putada No haber podido grabar El bayonetazo Del principio Pero Pero Así es la vida Espero Porque hasta que no lo suba En YouTube No lo sabré Que no se pisele Como se le pisele A todo el mundo Se nos pisele Cuando grabamos Y para que no lo sepa Pues El viernes Este viernes 26 Es mi cumpleaños 30 añazos Como 30 soles Cumplo Y habrá sorteos En mi Twitch A las 7 de la tarde En directo Un placer Y besitos para todos